Como ya saben, casi es una cooperativa con muchísima experiencia. Como todos sabéis, este año cumplimos los 75 años. Y el startup, unido a los consumidores, nos ha reportado experiencia en algún lado. Y lo que queremos es seguir dando respuesta a las necesidades de todos nuestros clientes y al final de los consumidores europeos que son los que nos hacen trabajar día a día por mejorar. Yo quiero destacar en ese sentido que no solamente, ahora hablo en nombre de toda Almería, no solamente, casi, en Almería se está haciendo un esfuerzo y casi está implicado en dar salud a todo el mercado europeo. Estamos haciendo los productos de altísima calidad, pero al mismo tiempo van acompañados de unas medidas para que el producto llegue al cliente final con todo tipo de garantía de salubridad. Entonces, en ese aspecto, yo quiero transmitir ese mensaje para que toda la sociedad esté conscienciada de que lo que se está haciendo a nivel fruto en casi primera persona, como siempre, porque es mi cooperativa, pero en todo el sector almeriense, para llegar con un producto muy saludable, con plena garantía a todo el consumidor nacional y europeo. De acuerdo.